En cada jugada está la correcta y la alternativa. La alternativa por ahí te hace mantener la posesión de la pelota, pero la correcta era arriesgarla con un pase de gol. Lo más importante es que el jugador sepa lo que tiene que hacer en la cancha, que no le complique la vida, que venga y esté convencido, no por una imposición, sino por el convencimiento de él, que venga el entrenamiento contento, que se sienta bien, de formar un grupo, eso es más importante que los papelitos.